Romanos capítulo 4 versículo 2 Romanos capítulo 4 versículo 2 Romanos capítulo 4 versículo 2 Su fe le fue contada por justicia Me voy a centrar principalmente en ese versículo en esa parte donde nos dice algo tan importante como que Abraham creyó en esperanza contra esperanza Hoy vamos a hablar de una cosa que es muy similar a la fe y es la esperanza Pero no una esperanza cualquiera sino que Pablo refiriéndose a la vida de aquel gran patriarca habla de una esperanza que es contra otra esperanza La palabra esperanza aparece dos veces diferentes en este texto y se refiere a dos cosas distintas En primer lugar hace referencia a la esperanza natural que cualquier ser humano tiene La esperanza no es algo único de los cristianos el ser humano común tiene esperanza La gente cuando alguien cae enferma de cáncer mientras hay vida para ellos hay esperanza Ellos creen que pueden ir al médico, ellos creen que hay quimioterapia, ellos creen que hay radioterapia Hay diferentes tipos de avances médicos y siguen teniendo esperanza El ser humano tiene esperanza Muchos de ustedes a veces no eran creyentes y dejaron sus países viniendo aquí con una esperanza El ser humano tiene esperanza y la esperanza es algo que permite que el ser humano avance con optimismo Con positivismo creyendo que las cosas pueden mejorar Creyendo que las cosas pueden cambiar Creyendo que las cosas pueden avanzar a mejor Sin embargo habla de otra esperanza Habla de la esperanza del creyente también Y la esperanza del creyente es diferente a la esperanza de este mundo Porque la esperanza de este mundo solo se da cuando la situación y las circunstancias muestran que todavía hay posibilidades La esperanza de este mundo es mientras mi madre, el médico diga que hay opciones tengo esperanza Mientras la política me diga que hay opciones tendré esperanza Mientras los bancos me digan que hay opciones tendré esperanza La esperanza de este mundo, la esperanza natural está atada a las circunstancias A que haya posibilidades, a que humanamente todavía se pueda hacer algo Sin embargo nosotros vamos a ver aquí que hay dos esperanzas luchando La esperanza natural y la esperanza del creyente La esperanza que solo podemos tener cuando creemos firmemente en Dios Tenemos que entender que Pablo está hablando de Abraham como un patriarca Como un líder del pueblo judío Está dirigiéndose a judíos que negaban en aquel momento la fe cristiana Y está poniendo a Abraham de ejemplo como padre no solo de judíos Sino realmente también de gentiles Que no era padre de ninguna religión Sino padre de aquellos que creen en Cristo como su único Señor y Salvador Nosotros estamos viendo que Pablo está explicando que la salvación de Abraham No dependió de su obediencia sino de su fe Y por eso ahora Pablo empieza a hablar de esa fe de Abraham De esa esperanza que depositó en Dios cuando él recibió aquella gran promesa Abraham te voy a ser padre de muchas naciones Te voy a ser una descendencia como las estrellas del cielo Como la arena del mar será incontable será enorme Pero sin embargo nosotros estamos viendo como el cuerpo de Abraham de casi 100 años Y la matriz de Sara que era estéril haría que cualquier tipo de esperanza se cayera al suelo Por eso nosotros vemos en Pablo que está hablando de una esperanza contra otra esperanza Si nosotros miráramos la situación de Abraham y Sara con los ojos del mundo El mundo ya no tendría esperanza porque el mundo le estaría diciendo Abraham Tú eres demasiado mayor para engendrar y Sara no puede engendrar porque es estéril Por eso hay una esperanza natural una esperanza humana que está empezando a luchar Contra una esperanza de Abraham puesta en un Dios que trasciende lo humano y lo natural Nosotros vemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza Abraham vio su cuerpo de casi 100 años Abraham vio la matriz de Sara estéril Pero dice más adelante que su fe no se debilitaba mientras miraba su propio cuerpo Que estaba como muerto pues tenía casi 100 años y viendo la esterilidad de la matriz de Sara ¿Qué tipo de fe tenía Abraham? ¿Qué tipo de confianza? La fe de un hombre que ha creído no en las circunstancias sino en un Dios que va más allá de las circunstancias Abraham miraba su cuerpo Abraham contemplaba a su mujer y dice que su fe no se debilitaba ¿Cuántas veces nuestra fe es débil? Y cada vez que pasa algo complicado dudamos de Dios Cada vez que pasa algo complicado reclamamos de Dios Cada vez que pasa algo complicado me alejo un tiempo de la iglesia Me alejo un tiempo de los hermanos, me alejo un tiempo porque estoy en mi tiempo de lucha Estoy en mi tiempo de circunstancias, eso es falta de fe A veces lo disfrazamos diciendo que no, que prefiero terminar mi lucha en casa y luego volver a la iglesia Eso es una mentira, alejarte de la iglesia demuestra que no estás bien interiormente Porque cada vez que estás bien, lleno de gozo y alegría vas a congregar con una sonrisa en la cara Cuando te refugias estás demostrando debilidad, una fe débil que en el fondo te estás encerrando en ti mismo Por las circunstancias que te rodean ¿Cuántas veces personas se alejan y dicen no pastor es que estoy teniendo un tiempo de lucha? ¿Y en qué parte de la escritura dice que la lucha hay que pasarla solo? ¿En qué parte de la escritura dice que la lucha hay que pasarla aislado de los hermanos? Pero yo te puedo decir un montón de textos que dice que mejor son dos que uno Te puedo decir un montón de textos donde la Biblia resalta la bendición que hay en la unidad Te puedo dar un montón de pasajes bíblicos donde el Espíritu Santo fue derramado en un cuerpo que estaba orando unido Y que las mayores bendiciones de la iglesia las vemos en tiempos de unidad Pedro liberado de la prisión porque una iglesia oraba unida Porque las batallas se pasan juntos Y cuando nos refugiamos en nosotros mismos son muestras de falta de fe Aunque digamos no yo no tengo falta de fe yo soy un hombre o una mujer Es falta de fe Es falta de fe porque ha afectado a tu corazón Te ha entristecido, te ha debilitado, te ha alejado de la comunión de los hermanos Es falta de fe Pero Abraham se miraba, Abraham contemplaba su cuerpo de casi 100 años como muerto Miraba a Sara con una matriz estéril y su fe no se debilitaba Porque su fe no dependía de lo que los ojos veían Sino de quien había hecho la promesa Por eso el apóstol Pedro en un momento de su vida dice Yo sé en que Dios he creído Y esas son cosas que nosotros tenemos que decirnos cada mañana No sé lo que va a venir hoy a mi vida pero yo sé en que Dios he creído No sé lo que me deparará el mañana pero yo sé en que Dios he creído Eso no significa que las cosas vayan a ir bien Eso no significa que las cosas vayan a mejorar Esto no es un mantra o una frase que tenemos que repetir con positivismo Esto no es pensamiento positivo de va a salir bien, va a salir bien No, no te estoy diciendo que digas va a salir bien Te estoy diciendo que digas yo sé en que Dios he creído Son cosas diferentes Cuando yo digo yo sé en que Dios he creído Yo no estoy diciendo va a salir bien Estoy diciendo va a salir conforme a su voluntad Estoy diciendo él es bueno, él es fiel, él es todopoderoso Y su voluntad es buena, agradable y perfecta Aunque a veces no sea la mía Aunque a veces no sea lo que yo quiero A lo mejor estoy diciendo Señor que no me despida mi jefe Yo sé en que Dios he creído No te estoy diciendo que no va a despedirte Te estoy diciendo que lo que pase Dios ya sabe lo que es Y lo tiene todo bajo control No es pensamiento positivo No es declarar y pensar y dirigir mis pensamientos Cuántas veces nos han enseñado La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Entonces cierra los ojos y visualiza tu victoria Y visualízalo No se trata de eso Te vas a dar contra un muro cuando las cosas no salgan como tú quieres A lo largo de la Biblia vemos Jesús Que curaba a gente de mil maneras Si yo te preguntara Cuáles son los pasos que Jesús seguía Para hacer milagros de sanidad Tú no me podrías decir nada Porque a uno le cogía barro Le untaba los ojos y lo mandaba a lavarse A otro iba directamente y le ponía las manos encima A otro iba a una casa A otro tocaba un féretro A otro ni siquiera iba y decía No vete que ya está tu hijo se curó No tenía un protocolo No tenía La iglesia hoy quiere inventar rituales Si oras con fe Si te ungen con aceite Si declaras y si pides No había protocolo Pero lo que si sabía todo el mundo Es que aquel hombre tenía autoridad Porque si él quería De alguna manera lo haría A veces tocando A veces sin tocar Pero si era su voluntad Él sanaría Él sanaría Pero dependía de si él quería hacerlo Lo que nosotros tenemos que saber Es que Dios no va a cumplir nuestra lista de deseos Es que Dios no va a cumplir nuestra lista de voluntades Es que Dios va a ser lo mejor Y a veces la mejor cosa que puede hacer Dios en nuestra vida Es quitarnos cosas Pérdidas que para nosotros humanamente son dolorosas Dios para él son bendiciones Hermanos si Dios te quita algo Es porque si algo no era para ti No te convenía Y no te edificaba Por mucho que tú lo amaras Y lo desearas Y lo quisieras Y fuera importante para tu vida A veces Dios te lo arranca Porque era un ídolo Y Dios quería ser lo primero A veces cuando Dios quita Es la mayor bendición Nosotros siempre oramos Para que Dios nos dé Y la respuesta de Dios a veces es quitar Porque para Dios a veces quitar Es mejor que dar Pero yo tengo que descansar en una cosa Dios hará algo perfecto Porque yo soy un niño Que no ve más allá del presente Pero él conoce el pasado El presente y el futuro Y todo lo que haga Es bueno, agradable y perfecto A pesar de que a mí al principio me cueste Me cueste aceptarlo Me cueste entenderlo Pero vemos a Abraham creyendo contra esperanza Mire lo que dice más adebajo Sin embargo Respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad Sino que se fortaleció en la fe Dando gloria a Dios Eso no significa que Abraham Se fortaleció en la fe Andando y diciendo gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eso no va a servir Hay gente que va a las iglesias Y cree que se van a llenar del Espíritu Santo Cuando piden gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y te meten en un éxtasis extraño Que no lleva a nada más que a perder la razón Porque falta oxígeno en la cabeza Uno no piensa y dice Oh es que perdí el control Obvio Si yo me tiro seis horas diciendo Santo, 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 santo Me voy a caer al suelo Porque va a faltar aire en la cabeza Va a faltar aire Te darás cuenta que al final No dirán ni santo Habló en lenguas No es que después de seis horas Ya no dice santo Y no es nada más hermano Son mantras Son mantras Y eso no significa nada Cuando dice que daba gloria a Dios Significa que él seguía creyendo Lo que da gloria a Dios No es decir gloria a Dios Lo que da gloria a Dios Es esa actitud de demostrar Que sigo creyendo en ti Eso es lo que glorificaba a Dios Cuando llega el problema Y tú no reclamas Tú no murmuras Tú no te quejas Tú no pones llorándote Entre los demás Siempre con lagrimitas Siempre llorando Siempre hay hermana En la lucha En la lucha En la lucha En la lucha Cuando tú levantas la cabeza Le estás dando gloria a Dios Cuando tú sigues adelante No diciendo que estás en victoria Porque eso es mentira Mira hermano No hay que decir Ni estoy en victoria Ni estoy en derrota Estoy en la voluntad de Dios No es lo que quiero a veces Y a veces sí A veces es agradable A veces duele A veces me hace reír A veces me hace llorar A veces siento alegría Y a veces estoy sufriendo Pero estoy en la voluntad de Dios Ni derrotado Ni en victoria Estoy en Cristo Y eso es lo mejor Entonces no tengo que ir llorando Ni lamentándome Ni tampoco tengo que ir declarando Que estoy en victoria Cuando sé que estoy abatido Simplemente sé Que si levanto la cabeza Mira adelante Diciendo Sé en que Dios he creído Y a pesar de todo esto Él es Dios Él es bueno Él es soberano Él es todopoderoso Yo voy a caminar Yo voy a obedecerle Yo voy a honrarle Yo voy a alabarle Y las situaciones Están en sus manos Ya das la gloria a Dios Gloria a Dios No es estar en un culto Y decir gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Se da con la vida hermano Gloria a Dios Se da con las actitudes Gloria a Dios Se da con los hechos Cuando llega el médico Y dice hermano Ahí hay cáncer Ah mi vida se fue Ah no Amén Usted es creyente Si que va a hacer entonces Voy a orar Ah va a reprender Espíritu de cáncer Va a reprender Espíritu de enfermedad No voy a orar Y voy a decir Señor Tú sabes que esto es cáncer Y tú sabes que la medicina Ha avanzado Hay gente que se salva Hay gente que muere Yo prefiero curarme Pero hágase tu voluntad Si me quedan tres días Aquí dentro Que los viva para tu gloria Y si quieres que viva Treinta años más Que los viva para tu gloria No te voy a exigir Que quites nada Ni espíritu Ni muerte Ni nada Yo te voy a decir Señor Que la enfermedad Sea para tu gloria Si hay cura Que sea para tu gloria Y que si hay muerte Al menos sea algo Iré a tu presencia Y veré tu gloria Pero en todo momento Gloria a Dios De eso se trata Abram no titubeó Seguramente alrededor de Abram Tú no crees que había gente Diciendo Abram Deja de creer ya Los años pasan Mira tu cuerpo Abram Estás más arrugado Que una pasa Y mira Sara Si está más seca Que una uva Abram Olvídate ya Abram Igual te has imaginado algo Igual era un sueño Muy real Abram para con eso Abram deja de soñar Abram deja de pensar Que va a llegar un hijo Abram Abram Yo creo ¿Por qué? ¿Qué dice más abajo? Porque Abram Sabes que sabía Que el mismo Dios Que había prometido Era también poderoso Para cumplirlo Abram la gente Le podía decir todo Y Abram podía pensar Si la medicina Lo ve imposible Para vosotros Es imposible Para esa gente Es imposible Para el vecino Es imposible Incluso para mí Es imposible Pero yo sé Que el Dios Que lo ha prometido Es poderoso Para cambiarme Es poderoso Para hacerlo Es poderoso Para cumplirlo Abram no fue El hombre más obediente De la tierra Abram fue un hombre De fe Un hombre que creyó A pesar de eso Falló Se equivocó En algunas partes De su historia Mintió Cometió errores Pero siempre creyó Siempre creyó Es más Los momentos En que su fe A veces titubeaba Fueron los momentos Que daban paso A grandes errores Como el nacimiento De Ismael Si Abram hubiera Mantenido esa fe Constante Siempre le hubiera Dicho a Sara Sara Nada de esclava Nada quiero con Agar Yo seguiré creyendo Dios ha dicho Que vamos a tener Un hijo Entonces creamos No coge a la esclava Coge ahí Miren lo que hace Una mujer Una sabia edifica Su casa Mas una necia Con sus manos La destruye Y en aquel momento Sara fue Necia hasta lo sumo Pero hermanos Yo quiero que tengan Hoy en el corazón Esa esperanza Porque la vida No es fácil Porque la vida Les va a presentar Situaciones que van a decir Hoy no estoy de ánimo Para orar Hoy no estoy de ánimo Para ir a la iglesia Estoy cansado De ver que la vida Cristiana Que llevan muchos Depende de si están De ánimo Hermano Usted no tiene Que buscar a Dios Cuando está alegre Usted no tiene Que buscar a Dios Cuando está contento Hoy para que voy A ir a la iglesia No voy a ser hipócrita No me siento bien Para ir Y yo tampoco Y estoy aquí Y muchas veces Predicando Abatido Dolido en mi corazón Sin ánimo Pasando luchas Y abatido Por mil circunstancias Y no voy a mandar Un mensaje a Marcos Diciendo Marcos Ves tú Porque hoy no estoy De ánimo Para predicar Estoy triste Y mi corazón No me va a permitir No Marcos No, no Yo sé en que Dios He creído Y la historia Del cristianismo No depende De como sus hijos Se sienten Sino de que Él es Dios Desde cuando La fe depende De nosotros Si somos el centro Eso es lo que Ha hecho mucha iglesia Sois princesas De Dios Sois principitos Hijos del Rey Y os han vuelto Críos mimados Que los pastores Van detrás de vosotros Ay Como estás hoy Pastor triste No, tranquilo Va a mejorar ¿Cómo estás hoy Pastor enfadado? Eso no me gustó No, discúlpame Ah, dejen de mimar A la gente Empecemos a madurar Estamos cansados Desde dar leche A la iglesia Tendriendo que comer Ya filete hermano Llevan ya años En el Señor Y han crecido Muchos en iglesias Donde ustedes Son el centro ¿Cómo se siente? Está triste Está batido Claro que hay que ayudarse Claro que hay que amarse Claro que hay que Colaborar unos con otros Pero hermanos Salgamos un poco Del primer plano No somos el actor Protagonista Somos gente del montón Hermanos De la película Del Rey León Hay un león Que es Cristo Y nosotros somos Los búfalos Esos de la manada Que se los llevan Por delante De los que nadie Sabe el nombre O las hienas Que eran peores Pero nosotros No somos el actor Principal de esta historia Es Dios De que depende De cantarle O no cantarle Hoy a Dios De el De que depende Ir a la iglesia O no de el Tú no vienes a la iglesia Si te apetece Porque si haces eso Hermano Estás pecando Contra Dios Tú no vienes a la iglesia A recibir tu bendición No hay cosa más triste Que venir a la iglesia A buscar cosas Tú no vienes a la iglesia A salir en victoria Tú no vienes a la iglesia A recibir tu milagro ¿Por qué Dios hace milagros Solo en la iglesia Últimamente? Noche de milagros No hace de día Jueves de liberación Si porque el martes No toca Llega el endemoniado El martes No disculpa Pásate el jueves Que el pastor Está más inspirado Vas a las iglesias Hoy que hay Noche de talentos Que el hombre brille Juntas a 30 iglesias Cada una monta Su numerito Y todos aplaudiendo ¿A quién? Al numerito El hombre en el centro 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 Iglesias humanistas Gobernadas por hombres Las ovejas Siguen a los hombres Y las ovejas Siempre quieren ser mimadas Pastor Si no me quiere Hay mil iglesias Que lo sepa La puerta es giratoria Hermano Pastor Me voy a ir a cualquiera Más vale que me cuide Estás muy equivocado Aquí se viene a honrar a Dios No a mimar ovejas Y Abraham sabía algo Hermano No sé las circunstancias Pero el centro De esta historia No es mi cuerpo No es el cuerpo De Sara No es la gente El centro de esto Es Dios Y el Dios lo prometió Dios es fiel para cumplir Abraham siguió adelante Hermanos Le voy a dar dos historias De las muchas que hay De gente que tenía esperanza En algo sobrenatural La primera está en Lucas Capítulo 7 Versículos 1 Al versículo 10 Cuando Jesús terminó Todas sus palabras Al pueblo que le oía Se fue a Capernaum Y el siervo De cierto centurión A quien este Apreciaba mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Al oír hablar de Jesús El centurión envió A él Unos ancianos De los judíos Pidiéndole que viniera Y salvara a su siervo Cuando ellos llegaron A Jesús Le rogaron con insistencia Diciendo El centurión es digno De que le concedas esto Miren que soberbia Porque él ama Nuestro pueblo Y fue él Quien nos edificó La sinagoga Es como la gente Que va a Dios Y le echan cara Su palabra Tu palabra dice Cree en mí Serás salvo Tú y tu casa Si tú lo prometiste Tú lo tienes que cumplir Tú no eres digno De hablar así con Dios Hermano Empieza a agachar la cabeza Y poner la boca En el polvo Tú no eres Ese fariseo Para decir Yo ayuno Yo oro Yo he dado tanto A la iglesia Y tú no me has dado Nada No ¿Sabes lo que me preocupa De la sociedad de hoy? Que aplaudimos Lo que es normal Como si fuera Algo glorioso Te voy a dar Un caso del mundo Y un caso de la iglesia Un caso del mundo Te encuentras una cartera Con mil euros Y vas A la puerta de la señora Le das la cartera Mire vi el DNI Vi la dirección La señora dice Bueno estará la documentación Ve el dinero Y se asombra No esto tiene que publicarle Un periódico ¿Por qué? Si he hecho Lo que tenía que hacer Cualquier ciudadano ¿Por qué me llamas Héroe Cuando he hecho Lo normal? ¿Por qué me llamas Excepcional A lo que debería Ser común? Vamos a la iglesia ¿Se dio cuenta Cómo ora ese hermano? Todos los días Está en la casa de Dios Una hora antes Ora una hora Todos los días Es un hombre de Dios No es un siervo inútil Está haciendo Lo que debería hacer Todo el mundo Vio el pastor Tan joven Y entregado Al señor Madre mía Qué valor Coger a su esposa Jovencitos Recién casados Y decir Enme aquí Envíame a mí No, no Eso es un siervo inútil Que hace lo que debería hacer Todo el mundo Que tú no lo estés haciendo No significa Que lo que yo estoy haciendo Sea digno de honra Sino que lo que tú estás haciendo No llega ni a siervo Yo soy siervo inútil Pregúntate ¿Qué estás haciendo tú? La gente cree que siervo inútil Cuando la palabra lo dice Significa eso Ay, lo he hecho lo mejor posible Pero mira Sigo siendo malo Soy un siervo inútil No, siervo inútil Según el texto Era los que hicieron Lo que se esperaba de ellos Yo prediqué Yo oré Yo curé Yo busqué almas Yo hice la gran comisión Yo discipulé Yo traje personas Al cuerpo de Cristo Yo oraba por mis hermanos Amaba a mis hermanos Yo Tú eras un siervo inútil Eso es lo que se esperaba de ti Eso es lo mínimo Que Jesús dijo Que tenías que hacer Así que no creas Que lo que pasa Que vivimos un tiempo Que en la iglesia También como en el mundo Cuando hacemos Lo que es normal Parece extraordinario Porque la iglesia Está a un nivel mínimo De entrega Servicio y compromiso Es muy fácil decir Es que los pastores Es que los pastores Irán de las ovejas Siempre en internet Pastores roban Pastores son malos Pastores son como gobernadores Gobernadores Pastores hay que reírles las gracias Hay que mimarlos Y vosotros Que muchos sois insoportables Inaguantables Incorregibles Si os dice algo Cortáis la cara Si os corrige una vez Dáis media vuelta Si os corrigen dos Os ponéis soberbios Os ponéis así Habláis a las espaldas No aguantéis una disciplina No santificáis De la noche a la mañana Ni aunque pasen 30 años Ah hombre Hablar de los pastores Ponte en el espejo ¿Qué pasa con una congregación Que tiene un pastor Que trabaja 8 horas En un trabajo Haciendo eso ¿Quién es el ladrón? ¿El pastor o las sanguijuelas? Que absorben a ese hombre Y les da igual Su estado físico Porque es un campeón Que entregado Que sacrificio ¿Quién es el ladrón De la historia? ¿Quién está robando El tiempo de su familia? El tiempo libre Que tiene de descanso El tiempo de sueño Hermano Antes de hablar De un siervo de Dios Mírate en el espejo Y ve que clase De siervo eres tú Y no hablo de mí Hablo de que entras En las redes sociales Y se apalean pastores Constantemente Es por ello Que el libro Que estoy escribiendo Se llama Diario de un pastor Porque deberían saber Lo que es la vida De un pastor real Su casa Sus noches Él está en todos Los consejos ¿Quién lo aconseja? Él está en los hospitales ¿Quién va ahí? Él manda los mensajes ¿Quién le manda un mensaje De cómo estás? Deberían saber esas cosas Es muy fácil Estar sentado Brazos cruzados Y analizar Errores de un ser humano ¿Cómo están sirviendo Ustedes a ese pastor? Porque la Biblia demanda El pastor debería ser así Así, así ¿Cómo dice la Biblia Que debería ser una oveja? Obedecer a un pastor Honrar a un pastor Respetar a un pastor Sustentar a un pastor ¿Qué están haciendo De todo eso? Que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Aquí nadie puede decir nada Pero muchas veces Nos sentimos como estos hombres El centurión Jesús Es digno Estás curando a gente indigna Y él edificó una sinagoga Él está siempre ahí Para ayudar Y Jesús mirando Como diciendo ¿Digno para quién? Para vosotros Que el que os construye Una casa Ya es Oh, mi ídolo No Para Dios No es digno El que hace nada Para Dios No hay nadie digno No hay nadie bueno La prostituta Y el abogado Dios los mira Pecadores El mendigo Y el millonario Dios pone Dios al lado Uno del lado Al lado del otro Pecadores Dios no mira clases Ya lo hemos dicho Sexos Culturas Dios mira Un corazón constricto Y humillado Y eso es lo único Que él no desprecia Jesús iba con ellos Pero cuando ya no estaba Lejos de la casa El centurión envió A unos amigos Diciéndole Señor no te molestes más Porque no soy digno De que entres Bajo mi techo Que muestra de humildad Los siervos decían Él es digno Pero el que tenía En su corazón No soy digno A veces los siervos Son más orgullosos Que el Señor A veces el pequeño Es más orgulloso Que el grande Algo que veíamos hoy Creemos que el pobre Que solo tiene arroz Que humilde No A veces le vas a llevar Un filete Y dice no Dios proveerá No necesito limosnas Que orgulloso Hay gente que no recibe Orgullo No recibe ayuda Y es muestra de orgullo Crees que cuando te viene Alguien y te dice No valgo nada Pastor No soy nadie Pastor De verdad soy un miserable No merezco estar aquí Pastor Yo entendería Que no me quisiera Señor Pastor En esta congregación ¿Qué esperan? Eso es orgullo ¿Saben por qué? Porque si realmente piensas Eso no lo tienes que contar Piénsalo Guárdatelo Y quédatelo con Dios Lo vienes a contar Para que alguien te diga No Claro que te queremos aquí No eres tan malo Tienes cosas buenas Es como Pastor Me voy a hundir Para que usted me levante Un poquito el ánimo Es una muestra de orgullo Écheme alguna flor Pastor Voy a disimular De que todo lo tengo malo Para que usted me diga Algo bueno Pastor Es orgullo Disfrazado De baja autoestima ¿Sabían que muchas veces El suicidio No es desesperación Es simplemente decir No tengo casa No tengo familia Yo merecía algo más Esta vida ya no tiene sentido Es decir Yo merecía una casa Un hogar Una familia Yo no merezco ese sufrimiento Me voy a tirar a la vía Muchas veces es eso Creer que merecías algo Lo perdiste todo Ya la vida no tiene sentido No cuando entiendes Que no merecías nada Y que no tienes nada Entonces dices No tranquilo Si lo que tengo ahora No tengo casa No tengo Es lo que merezco Lo de antes era un regalo Esto es lo que realmente merezco Así que voy a seguir viviendo Pero el hombre dijo Que él no era digno De que Jesús entrara en su casa Dice Por eso ni siquiera Me consideré digno De ir a ti Tan solo di la palabra Y mi siervo será sanado Pues yo también Soy hombre puesto Baja autoridad Miren lo que significa No soy digno Pero tengo autoridad Hay gente que tiene autoridad Y no significa Que sea soberbio Se puede ser el pastor Y el más humilde De la congregación Él tenía autoridad Y decía No soy digno Un político puede decir No soy digno De este puesto Un director de banco Puede decir Doy gracias a Dios Por esto Porque no soy el mejor Realmente no soy digno Tener autoridad No significa creer Que eres mejor Que los demás Eso es una cosa Que el pobre Desde abajo dice Mira lo que es soberbio ¿Por qué? Porque él tiene un puesto Y tú este A veces eres tú El soberbio Que dices Yo merezco ese puesto No estamos muy engañados En nuestras cabezas Dice Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve y va Y a otro digo Ven y viene Y a mi siervo Haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose Dijo a la multitud Que le seguía Os digo Que ni aún en Israel He hallado una fe tan grande Y cuando los que habían Sido enviados Regresaron a casa Encontraron al siervo Sano Si fuera un médico El dirigente El principal Hubiera dicho No traelo 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 Porque para curar Hay que estar Porque ninguna herida Se cura Si el médico No está presente Ninguna enfermedad Se sana Si el médico No está presente Pero él tenía Una esperanza No en un hombre No en un médico Sino en Cristo Y él sabía una cosa Cristo no necesita Estar para curar Cristo no necesita Estar presente Para curar Por eso el pastor No necesita ir al hospital Y poner la mano encima Por eso el pastor No necesita ir a casa Y poner la mano encima De mi hijo Porque sabemos Que la oración No necesita estar presente Sabemos que Dios Puede operar En cualquier lugar En cualquier momento Y a través de la oración De cualquiera El pastor No tiene un don especial Los líderes No tienen un poder Mágico diferente Dios escucha mi oración Y escucha la tuya No necesito Que el pastor ore Como si eso Fuera tener Una influencia Divina superior No yo confío Que Dios me escucha Yo confío Y si tengo que pedir Oración a alguien Porque siempre El pastor Porque no un hermano Siempre creen Que mayor rango Eclesiástico Es mayor autoridad En el reino De los cielos Eso es un gran error Eso es un gran error A veces Dios Está más atento A los pequeños Que a los grandes Porque hay veces Que los grandes Oran mucho menos Que los pequeños Y tienen mucha menos Comunión con Dios Pero ese hombre Tenía una esperanza En Cristo Que era capaz De sanar Sin necesidad De ir a su casa Y esa esperanza Y esa esperanza Trajo consigo Un milagro Un milagro Un Cristo Que dijo Estoy de acuerdo No necesito ir Y como no he visto Fe tan grande En Israel Como esta Te digo algo Vuelve a casa Que tu siervo Está curado Siguiente historia Para hablar De esperanza Y esta La conocen todos No la leeré Todas Solo leeré Un pasaje En Marcos 5 25 al 28 Dice Y una mujer Que había tenido Flujo de sangre Por 12 años Y había sufrido Mucho A manos De muchos médicos Y había gastado Todo lo que tenía Sin provecho Alguno Sino que al contrario Había empeorado Cuando yo Hablar de Jesús Se llegó a él Por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tan solo Toco Sus ropas Sanaré Vamos a analizar Esta historia Esta persona No había depositado Primeramente Su confianza En Jesús Esta persona Sabía que los médicos Sirven de algo Y quiero darte Un detalle Para esta gente Que dice No estoy enfermo No vaya al médico Hermana No voy a orar No hermana Vaya al médico No voy a orar Pastor tengo apendicitis Siento que va a Explotar Hermana Pues vaya al médico Eso se opera No voy a orar Hermana Vaya al médico No voy a orar Por el milagro Para que no me tengan Que operar Voy a orar Para todo espíritu De hinchazón Apendicitis Se reduzca El médico Esa señora Probó la medicina Esa señora Probó Las cosas humanas Vivimos en la tierra No levitamos Saben No flotamos No yo soy cristiano No pertenezco a este mundo Y andamos levitando Pisamos el mismo suelo Cogemos gripe Nos refriamos Tenemos fiebre Estornudamos Moqueamos Nos duele la garganta Se nos infecta la garganta Tenemos problemas a veces De pulmonares Tenemos dolores de huesos Cogemos reuma Cogemos artritis Nos dan rampas En las piernas ¿Sabían que las cristianas Cuando paren Sufren tan bien Como las mundanas? Es verdad Yo el otro día Lo vi en un hospital Dije Una cristiana Sufriendo esto Yo pensaba que no Yo pensaba que el mundo Era el único que sufría Dolores de parto Hermano Te digo una cosa Cuando me da una gripe Lo primero que cojo Es un paracetamol O un ibuprofeno Tengo tantas cosas Por las que orar Que la gripe No tiene importancia Claro que si la situación Se lleva al extremo Y el médico llega un día Miren No se trata De no confiar en Dios Se trata De ir acompañando Una cosa con la otra Es decir Yo no voy a ir Porque tengo cáncer A que me hagan quimioterapia Y cuando ya no me quede Un pelo en la cabeza Y ya esté desahuciado Empezar a orar No Yo mientras hago quimioterapia Yo voy buscando a Dios Y ya está Coloco esperanza En la medicina Pero una esperanza mayor En aquel que es poderoso Para sanar Lo que la medicina No puede A veces nos volvemos Necios Somos temerarios Neligentes No pastor Yo no tengo que ir A seguir a mi hijo Dios lo ve No lo sigas No lo sigas No lo sigas No pastor Yo no tengo que hablar Con mis hijos de sexualidad Ellos son hijos de Dios Y Dios les va a mostrar El camino No les enseñes No les enseñes Ya verás que rápido Te traen un test Dando positivo No les enseñes No pastor Los hijos de Dios Tenemos al espíritu Y no necesitamos De maestro Me voy Pero entonces ¿Por qué Dios le dice A hombres como Como Josué Que tienen que enseñar La palabra a sus hijos Que tienen que ponerla En las puertas De sus casas Que tienen que enseñarlas De día y de noche Si el espíritu santo Es el que enseña Si el espíritu santo Es el que enseña Todo ¿Por qué Dios dice Yo hice pastores Maestros Evangelistas Si el espíritu santo Es el que nos guía En todo ¿Por qué da dones A la iglesia Para edificar unos a otros? Una cosa no quita la otra Hermano No separen la vida No separen la vida No, no Yo ahora soy cristiano Yo tengo que dejar Este mundo No soy de esta tierra Yo no soy español Yo ahora como Maná No, yo como jamón Como chorizo De Pamplona Callos Madrileños Calamares Con mayonesa Y las gambas Hasta con cáscara Ese es mi maná Esa es mi provisión No me voy a quedar En el balcón de casa Esperando que lluevan Codornices Porque ahí sí que me van a ver Perder 30 kilos En dos meses Igual llueve Porque Dios dice El niño va a morir Con esa fe tan necia Hermano Fe no significa Olvidarte del mundo Olvidarte que eres ser humano Fe significa creer Que Dios está gobernando Todo Y que muchas veces Hace milagros A través de personas comunes Cuantas veces Nuestra provisión No llega a través De un trabajo De un ateo De un jefe Cuantas veces El milagro No lleva a través De las manos De un médico Cuantas veces Vamos a un médico El médico no diagnostica Nada No tienes nada Y vamos a otro Y el milagro No llega a través De Dios Que le da la sabiduría De decir No realmente Se no lo vio Pero tiene esto Dios usa a la gente Hermano Como Como Dios bendice A la iglesia A través de los pastores A través de los hermanos La bendición De la iglesia Es unos con otros A través de gente Yo soy bendecido Por vosotros Vosotros sois Bendecidos por mí Dios me usa Para ser de bendición En tu vida Tú tienes que ser usado Para ser de bendición En la mía Aunque a veces Algunos se den a prestar Al diablo Para ser de maldición Pero la teoría Es otra La teoría Es otra La teoría Es que si un hermano Pasa hambre No vamos a orar Para que Dios Le dé comida Cuando un hermano Llega a tu casa Y pique a tu puerta Y te diga No tengo nada Que comer No le vas a decir Ven al día siguiente Que voy a hacer Una noche de vigilia Por tu problema Vas a decir Espérate Llama a fulano Llama a fulano Cinco eurillos Cinco eurillos Dos euros Tres euros Un euro Juntamos Cesta de comida Toma tu bendición Y saben que va a decir Ese hermano Gloria a Dios Que me ha bendecido No va a decir Los hermanos Lo han hecho Porque él sabe Que Dios Sobera A través de personas Como Dios Sanaba a los enfermos A través de Cristo Como Dios Llevaba la palabra De salvación A través de Cristo Ah pero Cristo murió Siguieron los apóstoles Ah los apóstoles murieron Siguieron los creyentes Como Dios va a salvar Al mundo Y a los pecadores Él salva A través de su iglesia De la predicación Del evangelio Somos limitados Por eso Jesús dijo Hallaré fe Cuando llegue a esta tierra Hallaré fe Acaso Esa mujer Sabía una cosa Lo he gastado Todo en médicos He puesto mi esperanza En el ser humano En la capacidad humana En la capacidad De la medicina En el poder de sanidad En la sabiduría Y el conocimiento humano Y no me ha servido De nada Sino que dice Además que he empeorado Pero yo sé una cosa Jesús no tiene Que coger un bisturí Jesús no tiene Que arrancarme la carne Meter la mano dentro Sanar mi útero Jesús no tiene Que desnudarme Jesús no tiene Que hacerme radiografías Jesús no tiene Que hacerme un escáner Jesús no tiene Que hacerme un tag Yo sé que si tan solo Toco el borde De su manto Yo sé que puedo sanar Y la mujer lo hizo A lo que Jesús se gire Dice ¿Quién me tocó? Alguien me ha tocado Los apóstoles Miraron a Jesús Como diciendo Jesús La multitud te oprime O sea Que pregunta más absurda No te ha tocado uno Te están tocando Mil a la vez Es como ir en el metro A las ocho y media Hora antes de que Todo el mundo trabaje Y va a la universidad ¿Quién me ha tocado? No sé Pero él dijo algo Alguien me ha tocado Diferente Porque yo he sentido Que ha salido Poder de mí Es decir Todo el mundo Se acerca a Jesús Hoy todos Os estáis acercando A Cristo Pero cada uno Se está acercando De una forma diferente Hay gente Que va a salir de aquí Con un corazón Transformado Hay gente Que va a salir de aquí Salva Hay gente Que va a salir de aquí Con la decisión De vivir una vida de fe Hay gente Que va a salir de aquí Con la decisión De entregarse más a Dios Hay gente Que va a salir de aquí Con la decisión de Voy a servir a mi iglesia Pero hay gente Que va a salir de aquí Peor de como entró Hay gente Que va a salir de aquí con más orgullo hay gente que va a salir de aquí con rabia del pastor hay gente que va a salir de aquí odiando la iglesia hay gente que va a salir aquí murmurándose hay gente que va a salir de aquí quejándose hay gente que va a salir de aquí igual que como entró vacía porque todos oprimían a Jesús todos se acercaron a Jesús pero cada cual se acerca a Dios de una manera diferente sabían yo predico el mismo mensaje para todos los que están aquí y el mensaje va a operar en cada corazón de una manera totalmente diferente por eso la gente dice no yo quiero pastor estoy orando para que Dios traiga una palabra no para ti no hay una es la misma para todos solo que Dios va a hacer en ti algo que no va a hacer en otros quizá todo depende de la disposición de tu corazón nosotros tiramos la semilla pero la semilla es buena siempre pero el suelo no hay gente que está entre espinos hay gente que está al borde del camino y hay gente que es tierra fértil de qué depende del que lanza la semilla de la semilla del corazón de la tierra por eso la palabra dice si oyeres soy su voz no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón pregunta cuántos han orado antes de venir para decir señor habla mi vida cuántos han preparado el culto no delante de un espejo no delante del armario no corriendo detrás de niños sino parando un instante su vida mirando al cielo decir voy a tu iglesia voy a cantarte voy a orar va a predicar el pastor Juan Manuel a su manera ya sabes que a veces no me entra bien por los oídos pero yo sé que si tú quieres puedes hablar a mi vida y no depende del que tira la semilla depende de la tierra cómo puede ser que el mismo sermón uno salga amando al pastor y otro odiando al pastor cómo puede ser que el mismo sermón uno salga diciendo amén y otro salga diciendo basura el mismo porque no depende del sermón depende del corazón esa mujer sabía algo la esperanza que tenemos los hombres va hasta donde las circunstancias dicen que hay posibilidades pero la esperanza puesta en Jesús no tiene límites y esa es la esperanza que tenía Abraham una esperanza que luchaba contra la esperanza natural él miraba su cuerpo y decía la esperanza humana dice que ya no hay esperanza pero yo tengo un Dios que es mayor que el ser humano y que no tiene límites y él creyó contra esperanza hermanos nosotros tenemos que saber algo el salmo 42 11 dice lo siguiente ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera un Dios pues sé de alabarle otra vez él es la salvación de mi ser y mi Dios miren la pregunta del salmista ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? ¿acaso él no lo sabía? la pregunta no es él no sé qué me pasa tengo una crisis existencial explícame señor qué le pasa no, él sabía por qué estaba abatido todo el mundo sabe por qué está abatido lo que él está preguntando no es el por qué estoy así él está diciendo ¿qué motivo hay de estar abatido? espera en Dios él sabía por qué estaba abatido pero luego recapacita y dice pero no hay sentido de estar abatido espera en Dios porque todavía he de alabarle él es la salvación de mi ser y él es mi Dios es como si dijera yo sé en que Dios he creído no hay motivo para estar abatido pastor usted no sabe la situación que tengo en casa yo no Dios sí y es motivo suficiente para seguir creyendo porque si depende de que el pastor vaya a resolver tu problema mucha gente no deja iglesia diciendo yo tuve una situación horrible y el pastor no vino a intervenir y es que qué hoy iba a hacer yo mi matrimonio se rompía en pedazos y el pastor no vino qué hago yo si tu mujer no te quiere qué hago yo si como marido no vales nada cómo quieres que intervenga saquemos la biblia mire el marido tiene que ser así la mujer ya lo sabes y no lo haces yo no puedo arreglar tu casa y claro que se va a ir a pique si el señor no edifica la casa en vano trabaja el pastor no depende de que el pastor vaya a arreglar tus hijos no depende de que el pastor vaya a arreglar tu matrimonio no depende de que el pastor vaya a corregir un hijo desobediente no hay nada más vergonzoso que un pastor teniendo que hablar con un hijo que el padre dice pastor hable con mi hijo que es rebelde ¿yo? yo no he engendrado eso es tu trabajo encima yo yo tengo que hablar con él para que saque buenas notas para que te obedezca para que esté puto ¿yo? si no tengo hijos es por algo a lo mejor ¿y quieres que crie el tuyo? ah hombre es tu trabajo en vez de trabajar 30 horas al día trabaja 10 y estate con tu hijo en vez de llegar cansado y agotado ponerte a la tele cenar y roncar en el sofá estate con tu hijo yo no voy a ir a arreglar lo que tú has estropeado no pastor hablé con mi esposa no pastor hablé con mi esposo ¿y qué queréis que arregle yo? ese es el concepto de mamá y papá el adolescente estropea algo y va corriendo a mamá mamá he hecho esto ayúdame mamá aguántate no mamá y que viene la policía a la cárcel yo no estoy aquí para tapar tu basura yo estoy aquí para enseñarte primero causa efecto ¿has hecho algo? paga las consecuencias estaré contigo mientras pagas las consecuencias pero yo no estoy aquí ni para mentir ni para arreglar lo que tú has roto yo estoy aquí para pastorear ¿saben lo que es pastorear? es guiar aconsejar enseñar pero no es mimar no es hacer tu trabajo no es quedarnos sentados tranquilos ese es concepto de iglesia pentecostal son puro pastor dependientes todo el pastor hermano estoy abatido llama al pastor llama al pastor llama al pastor son las 3 de la mañana llama al pastor para eso es el pastor llama al pastor son pastor dependientes todo el pastor hay que mover una mesa pregunten al pastor hay que colocar las sillas pregunten al pastor hay que hacer esto pregunten al pastor pregunten al pastor tengo pis pregúntale al pastor pastor dependientes no maduran ¿qué pasa con un niño que depende siempre de papá? se puede casar se puede ir de casa pero no madura yo no voy a estar siempre Marcos no va a estar siempre un día moriremos la mayoría habrán muerto porque somos más jóvenes que la mayoría de ustedes pero pero para los más niños un día no estaremos pero puedo tener un accidente saben que puede pasar también que Dios un día quiera esto es gracioso Juanma quiero que empiece una obra en ese pueblo saben que harían muchos no pastor yo voy aunque sea dos horas voy pastor yo voy pero ¿qué pasa? mimado te quedas aquí sirve y sigue adelante y levanta esto y apoya al pastor que esté ya lo que no pastor yo tengo que estar con usted usted es mi pastor usted es mi padre en la fe ¡ah! crece pastor dependencia no hermano tú no sabes para dónde Dios nos va a llevar mañana ni yo lo sé solo sé que a veces no vamos a ir juntos no estás mi familia en la fe unidos hasta la muerte no no hermano unidos hasta que Dios quiera algunos serán misioneros y Dios lo mandará a otro país la iglesia crecerá tendrá recursos y habrán chicos o un matrimonio que digamos ¿cómo te ves yendo a montar una obra en Corea? pastor no puede ser en Los Ángeles en Guayaquil sitio así más sencillo más delicado más tranquilo ¿por qué tengo que ir con el coreano? y usted sabe que tiene bombas usted sabe que no nos quiere por eso te estoy preguntando ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿estás dispuesto a abrazarme como si fuera la última vez porque es muy probable que la sea? pastor Dios no lo está llamando a usted y se está confundiendo y me está mandando a mí la esperanza humana te diría no vayas que vas a morir la esperanza en Dios te diría ve porque hay propósito pastor y si voy y solo se salva un alma y yo ya muero ¿un alma? hay fiesta en el cielo tu muerte valió la pena y tú has nacido con propósito pastor ¿qué vida más triste nacer para salvar un alma? la mayoría de ustedes no han alcanzado todavía ni una eso es lo triste eso es lo triste que la mayoría de ustedes no han predicado el evangelio de verdad y no han llevado a nadie al arrepentimiento la mayoría de nosotros nos estamos limitando a nutrirnos comer y engordar pero no estamos reproduciendo depende del pastor no famosa frase oveja da luz oveja no pastor engendra oveja no pastor alimenta al rebaño cuida al rebaño y el rebaño se reproduce el salmista sabía una cosa estoy abatido pero no hay motivo solo hay una solución espera en Dios lo que pasa que la iglesia hoy no le gustan estas respuestas pastor tengo un problema en mi casa mire mi marido llega tarde no me hace caso no me da atención y pastor ¿cuál es la solución? espera en Dios no pastor no ya espero en Dios sigue esperando pastor tengo un problema estoy pasando por un momento difícil con mis hijos hay tensión en casa estamos un poco divididos ¿qué hacemos pastor? espera en Dios pastor ¿usted ha estudiado teología? alguna cosa así porque solo dice espera en Dios espera en Dios espera en Dios espera en Dios sí hermana he estudiado teología y te digo una cosa teología no enseña los cuatro reglas mágicas para arreglar un matrimonio ni los cinco pasos para tener una iglesia con éxito la teología te enseña quién es Dios y después de aprender teología la mejor respuesta que te puedo dar es espera en Dios pastor pero no mejoran las cosas ¿qué quieres que te diga? hablate entre vosotros vas a venir al mes siguiente y vas a decir pastor estoy intentando hablar con él pero no cambia ¿qué quieres que te diga? trátalo con amor aunque te trate mal pastor dentro de un mes me vas a decir yo lo trato con amor pastor pero él me sigue tratando mal es que no se trata de cosas que tú puedas hacer si no lo hace Dios tú no vas a cambiar a tu marido tú no vas a cambiar a tu esposa tú no vas a cambiar a tus hijos no voy a cambiar a la congregación la congregación no va a cambiar al pastor solo Dios alcanza los corazones y por eso a pesar de todo lo que estaba pasando el salmista dice ¿sabes qué? hoy decido dejar de sufrir no declarando nada simplemente creo que Dios tiene todo bajo control ¿saben cuál es la diferencia entre el evangelio correcto la sana doctrina y el evangelio de la prosperidad que el evangelio de la prosperidad declara cosas que quiere que pasen y el evangelio verdadero cree y confía que va a pasar lo que tiene que pasar ambos tienen fe ambos confían solo que unos exigen y los otros esperan ¿saben cuál es la diferencia? que el evangelio de la prosperidad provoca que mucha gente se desvíe porque yo creí yo creí yo oré yo ayuné declaré exigí decreté mandé oré y no pasó Dios no me ama Dios no me escucha Dios no quiere nada conmigo Dios me ignora porque yo he orado he clamado y no ha pasado ahí encima voy al pastor y para lavarse las manos porque él me dijo que es lo que tenía que hacer me pone la mano en el hombro balancea la cabeza y me dice hermanita no tuvo suficiente fe encima me hace sentir que no tengo fe que no creo ¿sabes qué? me olvido de esta iglesia me olvido del Dios me olvido del evangelio me voy a mi casa me voy al sofá me voy al mundo me sumerjo en eso eso es lo que provoca el evangelio de prosperidad fracaso sentimiento de decepción sentimiento de rabia con Dios ahí llegas a un pastor decente por llamarlo de alguna manera y le dices pastor tengo esto esto que hago pastor que hago ora y espera en Dios ya pastor pero ora y espera en Dios y ten una cosa presente a lo mejor la respuesta es no eso no significa que Dios no te ama eso no significa que Dios no te escucha eso no significa que no has tenido fe eso significa que Dios no ha querido decir sí y si ha dicho no es lo mejor que podía decir Dios sabe lo que hace entonces horas horas y horas si pasa gloria a Dios pasó lo que quería si no pasa gloria a Dios pasó lo que tenía que pasar pero Dios no me ha dicho que no me ama porque me han enseñado bien que la respuesta a mis oraciones no depende de que Dios me ame o no ni de que tenga fe o no hay cuantas iglesias hoy enseñan que la fe es la llave que produce el milagro y te hacen sentir que tú no tienes fe porque ahí sube un loco cuenta un testimonio tuve fe creí y mi marido se convirtió tuve fe creí y el cáncer se fue ahí tú te mueres tu marido no se convierte y dices aquí Dios responde a todos menos a mí Dios cree en todos menos yo no tengo fe estoy perdido ah hermano por eso no me gusta dar testimonios en la iglesia porque solo hacen que sentir mal a otras personas mira hermana que mujer guerrera ayuno 30 mil horas 80 meses y el marido está aquí ahora diácono yo no sirvo para nada es lo único que provoca la exaltación del hombre aunque al final digan pero la gloria para Dios pero la gloria para Dios no yo ayuné yo oré yo doble rodilla yo clamé yo ahí yo creí yo confié yo yo pero la gloria para Dios un cuento barato orgullo y soberbia la gloria es tuya y quieres que la gente te aplauda pastor ¿puedo contar un testimonio de la iglesia? cuéntalo en casa a la vecina o al portero al que quieras pero la iglesia es culto a Dios su palabra tiene que ser proclamada él tiene que estar en el centro y realmente la gloria solo debe ser dada a él quiero leer un último salmo para concluir el problema es que hoy muchas veces no vemos a Jesús físicamente ese hombre ese hombre de autoridad pudo mandar a los siervos hacia Jesús esa mujer pudo ir a tocar el manto de Jesús y el problema es que nosotros físicamente no tenemos a Jesús pero tenemos otra cosa el salmo 119 114 dice tú eres mi escondedero y tú eres mi escudo en tu palabra ahora yo espero pastor que tenemos lo más importante que tiene la iglesia el espíritu la oración el ayuno no la palabra pastor lo más importante es orar si oras sin palabra no oras bien oráis pedís y no recibís porque pedís mal pues enséñanos a pedir bien ahí está la palabra porque hay gente que declara decreta ata y desata porque no conoces la palabra oración sin palabra es misticismo es como la africana esa hechicera que tiene un puro y pasa y viene y viene y viene tal el bicho el monstruo y limpia y saca eso es la oración parecemos hechiceros sin conocimiento bíblico la oración nos hace parecer místicos hechiceros cada uno ora a su manera unos hasta tiemblan segunda cosa quien te ha dicho que para orar hay que cerrar los ojos hay gente que dice mira fulano como ora que frío con los ojos abiertos y me puedes decir en que parte de la escritura dice y cierra los ojos para hablar con Dios yo oro a veces mirando el techo yo oro a veces mirando el suelo porque tanto abra o no abra los ojos Dios no voy a ver su cara yo oro con la palabra con el corazón no oro con los ojos cultura evangélica mira pastor fulano ora pero nunca se pone de rodillas que vergüenza pero a lo mejor tiene el corazón de rodillas y tú te arrodillas y tienes el corazón bien de pie que me gusta postrarme obvio que la biblia me enseña que la mejor postura para estar orando es humillado y que ponerse de rodillas es humillarse declararse nada delante de Dios obvio pero que sea la única manera de orar no hay días que uno no tiene fuerza de arrodillarse hay días que uno simplemente pone la mano en la frente cierra los ojos y se desespera y habla sentado en su cama hay días no has orado en la taza del bate no te digo haciendo nada simplemente sentarte en el baño cerrar la puerta decir no quiero aquí que nadie entre no voy a hacer nada en el baño necesidades fisiológicas solo me quiero sentar y hablar con Dios quien conduce no habéis orado nunca en el coche antes de encender el motor coger girar así la cabeza en un día triste abatido y decir señor ayúdame porque no estoy teniendo un buen día no se ha pasado ir a casa amargados y en el coche antes de subir a casa apagar el motor y antes de poner un pie en casa decir señor dame paz para no amargar a mi casa porque Dios no escucha esas oraciones quien me ha dicho que tiene que ser de rodillas ojos cerrados y a veces algunos hasta los apretan porque cambiáis la voz cuando oráis pastor Dios te bendiga hermano puedes orar claro pastor estamos aquí en la iglesia porque hacéis estas cosas porque esos teatros porque esa falta de sinceridad porque veis a Dios como si se fuera a sorprender con esas oraciones que usáis palabras que normalmente no usáis porque tu gracia misericordia y bondad inundan mi pecho porque ahora es así si nunca hablas de esa manera porque no oras como hablas normalmente señor ayúdame que estoy hecho polvo porque no oras así pastor voy a hacer una oración para que Dios me ayude a amar al hermano señor tu palabra dice que lo tengo que amar mas tu sabes la dificultad de mi corazón mi deseo es grande de amarlo pero y porque no oras realmente como te sientes señor no aguanto a fulano y o tu me ayudas a amarlo no consigo ni aguantar un segundo su mirada lo saludo y prefiero agachar porque si lo miro va a haber fuego en mis ojos son sinceras son la verdad y Dios las escucha a veces estáis orando y Dios piensa quien quieres engañar estoy aquí señor arrepentido y Dios arrepentido si si muy bonito muy bonito ahí orando en las plazas ya tenéis vuestra recompensa la gente os ha mirado parecéis grandes hombres de oración sabéis cuando me conquistáis a mi cuando vais a vuestra habitación cuando cerráis la puerta cuando ya sabéis que ni mamá ni papá ni el marido ni la mujer os ve y sois vosotros mismos cuando no decoráis las palabras cuando no hay nada que ocultar y es totalmente sincero porque queda entre vosotros y yo ahí os veo y sabéis que lo que oráis en secreto lo recompensaré en público porque muchas oraciones públicas no tienen recompensa porque son puro teatro y sabes que es lo peor que oramos públicamente y estamos perdiendo la oración en lo secreto cada día tenemos menos intimidad con Dios por eso no tenemos esperanza por eso no tenemos fe porque conocemos un libro pero pocos pueden decir yo sé en que Dios he creído porque yo hablo con él yo tengo relación con él yo lo amo él me ama yo lo conozco yo sé en quien he creído versículo 22 termina diciendo y con esto nos vamos a ir por lo cual también su fe le fue contada por justicia la justicia en este momento que dice Pablo es lo que nos hace salvos recuerdan aquel texto justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios lo que nos hace justos lo que nos hace buenos merecedores dignos ante Dios es la justicia por eso cuando enseñamos sobre la salvación la justicia la doctrina que habla de la salvación se llama justificación éramos injustos y somos justificados no justos pero justificados por la justicia de Cristo y lo que Pablo le está diciendo a los judíos es que no fue la obediencia no fue el buen comportamiento sino que lo que le contó por justicia lo que hizo que Dios mirara Abraham y dijo tú eres salvo fue su fe él creyó hermano porque sin fe no hay obediencia al menos verdadera porque Abraham andó porque Abraham no dudó porque Abraham se portó como se portaba la verdadera fe da fruto porque obedeces a Dios cuando nadie te mira porque yo he creído en Dios no en una religión y sé que él está aquí también porque haces eso por fe porque te portas así por fe en Dios mi fe me lleva a actuar de determinadas maneras por eso somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras para que nadie llegue con un cartelito de decir Abraham se salvó porque fue más bueno que nadie mira como se portó dejó todo míralo que campeón eso es lo que pensaban los judíos de Abraham es nuestro héroe que nadie hable mal de Abraham y Dios dice pues nada de eso me sorprendió lo que me sorprendió es que creyó y no dejó de creer por eso la semana que viene de lo que vamos a hablar es de la fe que salva porque muchos tienen fe pero no todos tienen la fe que salva porque no se trata de tener cualquier fe mi madre es una mujer de fe hay prostitutas que son de fe hay como digo en las favelas hay asesinos a sueldo y traficantes con un Cristo en el pecho porque tienen fe pero la semana que viene veremos lo que sigue de hoy Abraham creyó pero no tuvo cualquier fe tuvo la fe que salva y yo querré que vengas que traigas a mucha gente para que ellos analicen a Dios y vean si tienen fe y vean que tal y vean que no se ven Gracias por ver el video